Hola soy Bego y desde Lampana al Aire Bego hoy cocinamos tortilla paisana una delicia además llena de trucos y vamos a utilizar estos ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción. ¡Comenzamos! Ponemos una sartén al fuego sin nada de aceite y que vaya calentando Hemos pelado el ajo y vamos a pelar las patatas y una vez peladas cortamos las patatas como tengamos costumbre yo os voy a decir como las corto yo, que es las incisiones que os digo para cortarlas luego a lonchas más o menos finas de esta manera ahorramos tiempo tanto a la hora de cortarlas como a la hora de freírlas cuanto menos grosor más rápido se harán nuestras patatas el ajo lo cortaremos bien pequeño y ahora salpimentamos las patatas al gusto ahora que tenemos caliente la sartén ponemos unas 4 o 5 cucharadas de aceite incorporamos el ajo picado y esperamos a que empiece a chisporrotear ahora que ha empezado a chisporrotear le damos un segundo para que se sofría un poquito e incorporamos a continuación las patatas removemos y dejamos freír a fuego medio unos 5 a 7 minutos mientras se hace la patata vamos a ir cortando la cebolla que la cortaremos bien pequeña reservamos a la patata le daremos de vez en cuando la vuelta han pasado 5 minutos así que vamos a incorporarle la cebolla que hemos picado a la que igualmente pondremos una pizquita de sal removemos y dejamos sofreír porque mientras vamos a ir cortando el resto de ingredientes por ejemplo el pimiento lo cortaremos a cuadraditos pequeños para que se vean y conforme lo hemos cortado lo incorporamos a la sartén removemos y dejamos sofreír 5 minutos dándole vueltas de vez en cuando y mientras hemos despuntado y lavado el calabacín que en nuestro caso lo vamos a pelar y el cual lo vamos a cortar no demasiado pequeño lo cortaremos de un grosor más o menos como las patatas y así lo haremos con todo el calabacín es el ingrediente que más rápido se hace por lo tanto es el último que vamos a incorporar a la tortilla han pasado 5 minutos que hemos incorporado el pimiento así que vamos a incorporarle ya el calabacín removemos y mezclamos bien y dejamos sofreír de 5 a 10 minutos igualmente iremos moviendo de vez en cuando han pasado 5 minutos y vamos a comprobar con un cuchillo la textura de tanto de la patata fijaos está bien hecha como del calabacín y el resto de ingredientes está perfecto así que apagamos y ahora vamos a escurrir con una espumadera escurrimos bien la verdura y ponemos un colador de malla fina donde la vamos a dejar y aquí la dejamos que se termine de filtrar el aceite que sobra mientras escurre la verdura vamos a ir cascando los huevos a mí personalmente os cuento un truco me gusta ponerle un chorrito de leche para darle jugosidad a los huevos los batimos y a mí personalmente no me gusta nunca añadir sal al huevo en las tortillas porque considero que el resto de ingredientes ya lleva sal suficiente pero esto es al gusto vamos a incorporarle el queso rallado yo he añadido queso rallado light y ahora fijaos el aceite que ha dejado la verdura escurrida que nos lo vamos a evitar vamos a incorporarle la verdura al huevo mezclamos bien y esto lo vamos a dejar aquí unos dos o tres minutos y mientras vamos a calentar la sartén si vemos que hay exceso de aceite le quitamos y prácticamente le dejamos nada de aceite como es una sartén antiadherente no nos hace falta ahora que está ya bien caliente incorporamos nuestro huevo y ahora si queremos cuajarla bien os aconsejo que la remováis y vayáis sacando el huevo que se va haciendo en esta primera tanda y así se os va a cuajar mucho más rápido y efectivo que dejarlo sin mover si os gusta menos cuajada pues apenas hay que moverla ahora que ya se ve poco huevo crudo es cuando la vamos a acomodar bien en la sartén para empezar a darle la forma mantengo el fuego a temperatura media durante este periodo un truco para saber si nuestra tortilla está bien cuajada es ver que se desprenda fácil de las paredes de la sartén un truco es mojar un poquito con agua el plato para que no se nos pegue la tortilla y ahora le damos la vuelta y la volvemos a poner esta vez no vamos a moverla simplemente le vamos a dar forma y la vamos a mantener aquí unos 3 a 5 minutos siempre dándole forma redondeada en los laterales si la queremos un poco cuajada solo la mantendremos de 1 a 2 minutos por este lado ya llevan 3 minutos así que nosotros la vamos a apagar y ahora la ponemos en el plato de presentación y ahora os voy a hacer un corte para que veáis como queda por dentro nuestra tortilla paisana ya que buena y que jugosa espero que la hagáis en casa y si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y te suscribes al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo bon profit y los ingredientes que hemos utilizado son huevos patatas calabacín pimiento cebolla ajo queso rallado a aceite de oliva virgen extra pimienta y sal al gusto lo over robo y